En el anterior vídeo pudisteis ver la colección Star Date con las películas originales de Star Trek. Hoy toca mostraros este pack italiano con las dos películas nuevas. ¡Comenzamos! Para tener las nuevas películas me decidí por esta edición que es de Italia. Es la misma edición que se vendió en España, pero bastante más barata. En el slipcover tenemos parte de los dos posters, como podéis comprobar, así en brillante. En el lomo tenemos el título de la edición y vuelve a estar editada por Paramount. Y ya en la contra portada volvemos a tener imágenes sobre las películas y simplemente la sinopsis de cada una de ellas. Aquí tenemos la portada de la primera entrega, la del 2009. Una portada bastante simple con tres de los protagonistas, el título y la nave en la parte inferior. En el lomo tenemos también el título y como dije antes, editada por Paramount. Ya en contra portada, aunque esté en italiano, tenemos la sinopsis a Spock y a Capitán Kirk y luego los contenidos extras que simplemente son un comentario de JJ Abrams, Brian Burke, Alex Kurtzman, Damon Lindelof y Roberto Ossi. Es una pena porque es una edición bastante sencilla. Vamos a abrir ahora la edición. Aquí tenemos el disco que está seigrafiado en negro con el título y ya está. La calidad de imagen y sonido la verdad es que están muy bien, pero su pega es en los extras. Ahora os voy a mostrar el menú. Chau! Y esta es la segunda película que viene dentro del pack Star Trek Into the Darkness. Aquí tenemos a los protagonistas en la parte de arriba, de nuevo en medio el título y al villano de esta película en concreto. En el lomo tenemos el título de la película y como no editada por Paramount. Después tenemos imágenes, la nave Enterprise, la sinopsis y en este caso si tenemos más extra que en la anterior edición. En este caso tenemos Creando el Planeta Rojo, Ataque a la Flota Estelar, El Mundo de los Klingon, El Enemigo de mi Enemigo, Nave a Nave y Pelea en la Bahía. Abriendo tenemos uno de los discos osos que a mi no me gusta nada, sin seguir afiado y con el título. En fin, la calidad de imagen y sonido vuelve a ser excelente, pero sigue siendo bastante poca la cantidad de extras que encontramos en la edición. Algo que me sorprende, pero por lo demás perfecto. Ahora os mostraré el menú. Hasta aquí llegamos hoy. Este es el pack italiano con las dos películas nuevas. Deciros que ahora os voy a dejar el ranking con estas dos películas. Así que sin más, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale a like, suscríbete y comparte. Adiós. 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 Adiós.